¿Qué es el curso de integración? ¿Quiénes deben hacerlo de manera obligatoria y quiénes pueden hacerlo de manera opcional? ¿Es un curso de alemán totalmente gratuito o debo pagar algo? ¿Cómo me tengo que inscribir? En este video te voy a estar contando todo eso y mucho más. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Por si recién te estás sumando, me voy a presentar rapidito. Mi nombre es Agus, soy una argentina viviendo en Alemania y en este canal comparto mi experiencia personal y también información sobre Alemania para todos aquellos que estén pensando venir, que ya estén acá o simplemente que les interese conocer cómo es la vida en otro país. Como te comenté al principio del video, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el curso de integración o también conocido como Integrationskurs, un curso de alemán que es muy famoso y muy conocido, pero que poco se habla en cuanto a los trámites burocráticos, quiénes pueden hacerlo y quiénes no. Y como yo estoy en este proceso de admisión para realizarlo, tengo mucha información al respecto. Ustedes me hicieron muchas preguntas por todas mis redes sociales, así que acá voy a tratar de responder la mayoría de ellas. Pero antes de meternos de lleno al tema, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones si te interesa ver este tipo de contenido, ya que me ayudas un montonazo a que sigamos creciendo esta comunidad y a que yo pueda seguir creando este tipo de videos con información útil para todos los migrantes que queremos venir a Alemania. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el curso de integración? El curso de integración es un curso de alemán orientado a extranjeros que viven en Alemania independientemente de su nacionalidad y que tiene como objetivo ayudar al migrante a adaptarse a este nuevo país. Este curso de integración es diferente a otros cursos tradicionales porque se compone de dos partes. Por un lado, el curso del idioma alemán, donde te van a enseñar vocabulario y todas las habilidades necesarias para que vos puedas hablar y escribir en tu día a día. Y por otro lado, el curso de orientación, donde te van a estar enseñando algunas cuestiones básicas para que te puedas adaptar lo más fácil posible a la vida en este nuevo país. Acá se incluyen cuestiones como por ejemplo la historia reciente, política, cuestiones jurídicas, burocráticas. Bueno, todo eso que hace que sea un curso de integración y no un simple curso de alemán. La parte del idioma se conforma por 600 unidades didácticas. Cada una de ellas tiene una duración de 45 minutos y cada 200 unidades es un nivel completo. O sea, 200 unidades nivel A1, 200 unidades nivel A2, 200 unidades nivel B1. A su vez, cada 100 unidades lectivas serían los pseudo niveles que tenemos. O sea, 100 unidades lectivas, nivel A1-1, 100 unidades lectivas A1-2. Bueno, creo que se entendió, ¿no? Se considera que las primeras 300 unidades constituyen el curso básico. O sea, hasta un nivel A2-1 donde adquirís los conocimientos básicos pero fundamentales del idioma. Mientras que las 300 unidades siguientes, o sea, hasta un B1, forman el curso de perfeccionamiento que lleva a los estudiantes a un nivel más avanzado. Y por otra parte, el curso de orientación, que es la segunda parte que compone al curso de integración, tiene una duración de 100 unidades lectivas que son al finalizar las 600 unidades lectivas del curso de idioma. Es decir, esto de el curso de idioma y el curso de orientación están bien separados. No es que vas a ir aprendiendo las dos cosas a la par, sino que primero te vas a enfocar en el idioma y una vez que entiendas el idioma, en alemán te van a enseñar sobre la historia, sobre la política y sobre todos esos temas que abarcan al curso de orientación. También es importante destacar que existen cursos de integración un poquito más extensos y que son cursos especiales como, por ejemplo, para mujeres, para madres o padres, para adolescentes o también para personas que no saben hablar ni escribir. Estos cursos de integración tienen una duración de 1000 unidades lectivas y se dictan con menor frecuencia. Los cupos son mucho más limitados, pero en este vídeo nos vamos a centrar solamente en el curso de integración general, que es el cual yo estoy por empezar y en el cual tengo la información mucho más presente. Así que si quieres buscar información sobre otros cursos, seguramente en internet puedas encontrar, pero está bueno destacar que existe la posibilidad de realizar cursos especiales si tus condiciones o tus necesidades son diferentes y no están abarcadas dentro de lo que es el curso de integración general. ¿Puede cualquier persona que está viviendo en Alemania realizar un curso de integración? La respuesta es no. Si bien este curso está orientado a extranjeros que viven en este país, hay algunas personas que tienen que hacerlo de manera obligatoria, hay algunas personas que pueden hacerlo de manera opcional y hay otras personas que no están aptas a realizarlo. Entonces, ¿quiénes pueden realizar un curso de integración? Solamente van a poder realizar el curso de integración aquellas personas extranjeras, sin importar su nacionalidad, que están viviendo en Alemania por un periodo de tiempo extenso. También lo pueden realizar ciudadanos o ciudadanas europeas, personas que estén en situación de refugio o asilo y también nacionales alemanes que no tengan los suficientes conocimientos del idioma. Vamos a algunos ejemplos concretos como para poder entender mejor. Si estás en Alemania con una visa que te permite estar por un tiempo determinado en este país, como por ejemplo la visa working holiday, la visa off-pay, una visa de idiomas, no lo vas a poder realizar. ¿Por qué? Porque como te dije antes, tienen que ser personas que están viviendo por un tiempo prolongado en este país o que proyectan quedarse. Y con esas visas, vos en un principio dijiste que tu idea era ir por el tiempo que dura esa visa. Entonces, con ese tipo de visados no sos apto a realizar un curso de integración. En cambio, si estás en Alemania con una visa de trabajo o si te casaste con un ciudadano alemán o con un ciudadano europeo que está residiendo en Alemania, ahí sí sos una persona apta a realizar el curso de integración. De hecho, acá voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando vos te casas con un alemán o con una alemana, por lo general en la oficina de migración, cuando vos vas a tramitar tu permiso de residencia, te dicen que tienes que hacerlo de manera obligatoria. En cambio, cuando vos te casas con un ciudadano europeo en Alemania o cuando registras tu matrimonio y haces el permiso de residencia, por lo general no te obligan a hacerlo, pero si sos apto. Este fue mi caso en particular. Yo me casé con Lucas, que tiene doble nacionalidad, argentino e italiano, y cuando fui a tramitar mi permiso de residencia no me dijeron nada acerca del curso, pero cuando lo empecé a tramitar por mi propia cuenta me dijeron que era apta a realizarlo y me dieron el permiso de admisión, pero de eso voy a hablar en un ratito. ¿Cómo es la modalidad del curso? El curso de integración es un curso presencial que se dicta en algunas escuelas de las ciudades. La escuela más conocida, la que más elige la gente para realizarlo, es la Volkshochschule, que es una escuela que está en la mayoría de ciudades o pueblos de acá de Alemania. Y en cuanto a la modalidad, existen diferentes modalidades que van de la mano con la intensidad del cursado y por lo tanto con la cantidad de horas diarias y semanales que vas a realizar. El curso más conocido es el curso intensivo, en el cual vos vas a la escuela de idioma de lunes a viernes de 8 a 12. Bueno, en realidad hay un turno a la mañana y también hay un turno por la tarde, pero son 4 o 5 horas aproximadamente por día. O sea, un curso realmente muy intensivo. Pero la realidad es que este curso está pensado para diferentes personas, para diferentes edades, para diferentes estilos de vida. Entonces hay una gran oferta en cuanto a modalidad y por ahí si vos trabajas o si sos mamá, te pueden meter a un curso en donde la carga horaria es menor. Pero esto no quiere decir que sea un curso menos exigente, porque cuantas menos horas hagas vos por semana, más largo va a ser en el tiempo este curso. El curso intensivo, como para que se den una idea, el curso general arrancando desde cero, tiene una duración de aproximadamente 8 o 9 meses con el examen incluido. Esto haciéndolo de lunes a viernes en el modo más intensivo que se puede hacer. Si te asignan un curso que es un poco más tranquilo por semana, que capaz vas 3 días a la semana y un poquito menos de horas, esto ya va a durar de 9 meses, para arriba. Capaz que un año, un año y medio, dependiendo en qué nivel comiences. Pero algo que tiene este curso en particular es que vos no podés elegir en cuál querés arrancar y en qué modalidad, sino que ellos van a evaluar tu situación personal y te van a decir, bueno, este es el curso adecuado para vos, arrancas en esta fecha y en esta intensidad. Ahora hablemos del precio de este curso y su financiamiento. Algo que lo hace muy especial este curso y motivo por el cual muchos de nosotros elegimos hacer el curso de integración antes que otro curso en una escuela privada. El curso de integración es un curso que está subsidiado por el estado. Por eso no se dicta en todas las escuelas de todas las ciudades de Alemania y por eso no lo pueden realizar todas las personas, sino que autorizan a que lo hagan solamente aquellas personas que realmente están demostrando de alguna forma que proyectan su vida acá en Alemania, al menos por unos años más, y que van a poder aportar de manera positiva en este país. Pero que esté subsidiado por el estado no quiere decir que es un curso totalmente gratuito. Y acá es donde entra la confusión muchas veces porque recibí muchos mensajitos y muchas preguntas sobre si el curso era gratis, si no tenía que pagar nada. Bueno, acá les vengo con la respuesta. El curso de integración no es un curso gratuito, pero sí es accesible económicamente comparándolo con otros cursos presenciales intensivos aquí en Alemania. Como para que se puedan dar una idea, hoy en día el curso tiene un precio de 2 euros con 29 céntimos por unidad lectiva. ¿Se acuerdan hace un ratito que les dije que el curso de idioma tenía una duración de 600 unidades lectivas? Por cada una de esas unidades lectivas sale 2 con 29. A lo largo de un mes se estima que se hacen 100 unidades lectivas, por lo tanto, si hacemos el cálculo, por mes estaría pagando 229 euros por un curso que es intensivo. Los invito a que después, cuando termine el vídeo, vayan a buscar en internet algún precio de algún curso intensivo en alguna ciudad que les interese o en la ciudad donde están viviendo y van a ver que realmente hay mucha diferencia. Acá donde yo vivo, en las ciudades alrededores, el promedio de un curso así está en 400 o 500 euros por mes. Mucha diferencia. Y esto no es todo. Este curso todavía tiene más cosas en cuanto a financiamiento que nos pueden beneficiar y son las siguientes. Por un lado, cuando vos finalizas el curso, cuando vos rendís el examen del B1 y también el examen de orientación, si cumpliste con el curso, si asististe de manera periódica, si faltaste poco y nada te diría y si aprobaste los exámenes finales, el estado te reintegra un 50%. O sea que vos vas a estar pagando 115 por mes al final si logras que te devuelvan el 50%, que esto en realidad depende totalmente de vos. Depende de tu esfuerzo, de tu compromiso, de que no faltes y de que apruebes. Y por otro lado, el curso puede ser gratuito pero para algunas situaciones en particular. Si vos sos una persona que no tiene trabajo, que no puede cubrir con los gastos del curso, que recibe ayuda social o también las personas que están en situación de refugio o asilo o que están registradas como desempleados, bueno, en esos casos en particulares hay un formulario en donde vos podés pedir que el estado te lo cubra al 100% y ahí sí, si te lo aceptan, si te lo autorizan, dependiendo de tu situación personal, imagino que ellos evalúan ciertas cuestiones, te lo van a cubrir al 100% y vos no vas a tener que pagar nada. Si pedís que te cubran el 100% de los gastos o si simplemente querés hacer el curso de integración, tenés que tener mucho compromiso y muchas ganas de aprender, porque realmente no es un curso que todos los pueden hacer. Tenés que valorar tu lugar y tenés que tener un compromiso, no hay que faltar. Dicen que cuando faltas una vez es como que ya las profesoras te empiezan a mirar un poquito mal. Yo te diría que tenés que tener una asistencia perfecta, salvo en situaciones obvias como por ejemplo que te enfermaste o que te pasó algo que lo podés justificar. Es un curso muy exigente pero en cuestiones económicas vale la pena. En la descripción del vídeo te voy a dejar el link del formulario para que te cubran los gastos en su totalidad y también otros links útiles que te van a servir pero primero te recomiendo que veas todo el vídeo para terminar de entender y después vayas a revisar la cajita de descripción. Algo que me estaba olvidando de decir es que el curso de integración también algo bueno que tiene es que si te asignan una escuela que te queda a más de tres kilómetros de tu casa te van a estar pagando todos los transportes que sean necesarios. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas del integrations course. Empecemos por las ventajas y en primer lugar voy a poner lo que veníamos hablando que es el tema del precio. Encontrar un curso de alemán intensivo por 115 euros mensuales la verdad es que es casi imposible. Realmente es muy económico comparándolo con otros lugares. Otra ventaja es que el certificado de finalización por supuesto con resultados de que está todo aprobado te sirve para aplicar a la nacionalidad alemana en un futuro. Si tu plan es nacionalizarte hacer la naturalización alemana y tener tu pasaporte alemán este curso te sirve porque es uno de los requisitos. Por otro lado esto puede ser una ventaja y también una desventaja. El curso es dictado 100% en alemán desde el principio por lo tanto no es necesario que sepas otro idioma por ejemplo inglés porque en las otras escuelas pasa que los cursos son enseñados de inglés a alemán y si vos no sabes inglés es como que ya te limita un poco. En este caso es de alemán a alemán y bueno me imagino que las maestras las profesoras tendrán una paciencia tremenda porque vos llegas ahí con conocimiento cero o capaz que inicias en un nivel más alto pero también es muy difícil aprender 100% de alemán. Pero a esto yo le pongo una ventaja porque creo que es la forma más rápida y eficiente de aprender el idioma a la fuerza y escuchándolo constantemente así que no necesita el conocimiento de otro idioma pero si vas a necesitar un poquito de esfuerzo constancia y nada mucha paciencia para poder aprenderlo. Por otro lado algo que me parece que está muy bueno de este curso y está un poco relacionado al tema del precio es que los exámenes que vos realizas al finalizar el curso tanto el examen de idioma para presentar el certificado de B1 como el examen que rendís para el curso de orientación ya están incluidos en el precio que vos pagas mensualmente. En otras escuelas cuando vos querés rendir tenés que pagar el examen y suele ser muy caro muy caro me refiero a 200 300 euros solamente para rendir un examen. Acá en el curso de integración ya está incluido o sea vos pagas lo que venís pagando mensualmente y nada más. No recuerdo cómo es el tema de los libros, el material. Si alguien tiene esa información y la puede dejar en los comentarios agradezco muchísimo porque sinceramente no recuerdo si lo incluye o si lo tenés que pagar aparte. Otra ventaja es que al curso de integración lo vas a revisar cerca de tu casa siempre y cuando haya disponibilidad. Si vivís en un pueblo seguramente haya alguna escuela que lo dicte, si vivís en una ciudad te van a dar de algún lugar cercano a tu ubicación y si no si es un poquito más lejos como dije antes si pasa los 3 kilómetros de tu casa te pagan el transporte. Imagino que te deben dar un ticket mensual o algo así para utilizarlo en los horarios de tu cursado. Y la última ventaja para mí recuerden que todo esto es desde mi punto de vista desde mi análisis es que es un curso muy exigente. Sé que esto puede sonar raro quizás para otros es una desventaja pero todo depende desde donde lo mires. Si tenés realmente las ganas de aprender el idioma el que sea exigente creo que ayuda un montón así que nada va a requerir de mucho compromiso como dije antes y de mucha constancia pero es un curso que o aprendes o aprendes. Y en cuanto a las desventajas por el momento tengo solamente dos pero seguramente a medida que el tiempo vaya pasando a medida que vaya cursando el curso de integración voy a tener otro punto de vista voy a tener más cosas para contarles. Así que si todavía no lo hicieron no olviden suscribirse por fin tanto a este canal como a mi otro canal que es el canal secundario donde les comparto blogs diarios que es simplemente Agus Fontana blogs o sea le agregamos la palabra blogs al final son dos canales que tengo diferentes acá comparto información en el otro comparto mi día a día y de hecho en ese canal yo ya compartí que estaba buscando el curso de integración que me llegó el permiso de admisión también les conté sobre el test de nivelación y les hice un blog del día que fui a rendirlo así que también les voy a estar compartiendo por allá mi primer día de clases que me pidieron cómo me fue bueno todas estas otras cuestiones que acá ustedes no ven es contenido complementario que les puede servir y que les puede gustar pero bueno volviendo a las desventajas en primer lugar tenemos que por lo general no te dejan elegir en qué curso empezar cuándo empezar y qué horario hacer sino que ellos te hacen una serie de preguntas y en base a tu situación personal y a la capacidad que tengan los cursos te van a decir bueno vos arrancás en septiembre en el curso de 8 a 12 del mediodía bueno vos arrancás en noviembre de hecho hay mucha gente que hace meses está esperando para que le asignen un lugar porque hay ciudades donde hay mayor demanda entonces bueno no es una cuestión tan cómoda quizás para planificar tenés que tener paciencia y esperar que te den un lugar y el lugar que te toca es ese no se puede modificar salvo que te mudes y tienes que decirle che mira no voy a poder pero bueno en cuestiones generales lo que te toca es lo que es y por otro lado es que al ser un curso tan intensivo mientras estés cursando la realidad es que vas a tener que enfocar toda tu energía toda tu atención y todo tu tiempo en esto en estudiar y en aprender alemán por lo tanto es como que vas a tener que dejar tu vida a un lado por unos meses todo esfuerzo vale la pena como que vas a tener que enfocarte al menos de lunes a viernes 100% en estudiar alemán porque ponele que a la mañana baja el curso a la tarde tenés que estudiar en algún momento tenés que descansar y así sucesivamente todos los días de la semana hasta acá tenemos un paneo general sobre qué es un curso de integración quiénes pueden hacerlo cuánto sale modos de financiamiento cómo obtenerlo gratuito bueno todas esas cuestiones básicas un paneo general e introductorio sobre el curso de integración ahora nos quedaría el siguiente paso que es cómo inscribirnos cómo solicitar el permiso de admisión en caso de que no te lo hayan dado de manera obligatoria pero como este vídeo va a quedar muy extenso lo voy a dividir en dos partes así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y estate atento que en los próximos días subo la segunda parte contándote cuáles son las diferentes formas de obtener el permiso de admisión cómo inscribirte en una escuela y cuáles fueron las formas que más me funcionaron a mí porque la realidad es que no es un proceso nada sencillo así que atento suscribirte activa la campanita de notificaciones y nos vemos en los próximos días que lo subo ya en un par de días tenés el segundo vídeo del curso de integración les mando un beso muy grande y nos vemos en los próximos días chau chau chau